Nuevas evidencias de lo que está ocurriendo en el volcán Popocatépetl, imágenes que no habíamos visto y que gracias a diversas personas que nos reportaron estos eventos, hemos encontrado más actividad de fenómenos aéreos anómalos. La madrugada del día 22 de mayo del 2023, durante los momentos que el volcán Popocatépetl registraba una gran actividad eructiva, se registró la presencia de fenómenos aéreos anómalos. A las 4.39 horas, por medio del equipo de webcams de México, ubicado a 4.000 metros de altura, registró como un objeto aparece de pronto saliendo de la columna de cenizas y vapores que en esos momentos se extendía a más de 3 kilómetros de altura. Comienza a alejarse de forma horizontal y de acuerdo a nuestro análisis, este debe ser de dimensiones considerables. En el acercamiento, podemos apreciar, como en un momento, emerge de esta zona de las cenizas y vapor, y comienza a desplazarse. Contrastando la toma, lo podemos ver con toda claridad. Unos minutos antes, a las 4.33, el equipo de webcams de México, ubicado en la población de Santiago Salicintla, ubicada a tan solo 12 kilómetros de distancia, del cráter del volcán, registró, como dos eventos, se presentaron en ese momento. El primero, es un objeto que se desplaza por el lado izquierdo del volcán, alejándose rápidamente. Fue posible también, registrar como un objeto luminoso, se encontraba moviéndose lentamente, muy cerca del cráter, que en esos momentos, presenta gran actividad. En el acercamiento, podemos apreciar, como de forma muy lenta, va descendiendo, y se encuentra muy cerca del volcán. A las 3.20 horas, la cámara ubicada en la zona de Alzomoni, a 4.000 metros de altura, registró como en el lado derecho del volcán, de pronto un objeto comienza a alejarse rápidamente. Se trata de un fenómeno aéreo anómalo, sin lugar a dudas. Como podemos ver, durante esta peligrosa actividad geológica, que se registró en el Popocatépetl, la presencia de tecnología no humana, fue notable también. Como si de alguna forma, la energía electromagnética, que existe en este lugar, tuviera una mayor presencia, debido a las erupciones constantes de este peligroso volcán. Y estos objetos, parecen utilizar esta energía, para abrir los llamados portales dimensionales, por donde se van, o ingresan a la zona. Así lo podemos confirmar, por medio de estas extraordinarias evidencias, donde podemos ver, como entran al cráter, y desaparecen, o se presentan en un momento sobre el volcán súbitamente, y se alejan del lugar. Existe un portal dimensional en el volcán Popocatépetl. ¡Gracias! ¡Gracias!